Avanza la construcción del parque de la colonia Bugambilias, un espacio que será destinado al fomento de la convivencia familiar, el deporte y la actividad física. Es un parque para que las familias convivan, para que se vengan, para que hagan su día de campo, para que se conozcan entre vecinos, que los chavitos en vez de estar metidos en la tele se vengan y disfruten de este bonito parque al aire libre, donde va a tener arbolado, va a tener mobiliario urbano, va a tener hasta una terracita, trotapista. La verdad que es un parque, gimnasio, aparatos al aire libre, que también es lo que le gusta a las señoras de aquí de las colonias. Consta de tres jardineras grandes, muy bonitas, en desniveles, y va a llevar plantas de ornato, va a llevar árboles tabachines, y vamos a ponerle adicionalmente árboles que no nos marca el proyecto, pero que los vamos a donar nosotros, guayabillos en el perímetro. Va a haber un juego que se llama Ernesto, que lleva aquí unas rampas y unas mallas, columpios y unas trepadoras, va a llevar iluminación, va a llevar una trotapista de unos 50 de ancho con adoquín, y va a llevar acá en esta área de este lado, va a llevar tres plazoletas, con bancas y iluminación, y aparte las jardineras van a llevar bancas y un comedor para la gente que quiera venir de día de campo, lo van a poder disfrutar chicos, medianos y grandes. Lo que es la cancha de básquetbol se va a rehabilitar, se va a pintar, y va a quedar todo iluminado. La malla que está en la parte de atrás se va a poner nueva y más alta. Mira, ahorita lo que estamos haciendo son las jardineras, allí alrededor de 260 plantas les vamos a poner ahí, en todas las jardineras. ¡Gracias!